En ganas de fomentar el deporte y esparcimiento de la juventud en cada uno de los municipios del país, la Juventud Santinista 19 de julio, a través del movimiento deportivo Alexis Arguello y su entrega de útiles deportivos a coordinadores distritales de la capital. Estas son entregas que se hacen cada dos meses de más de 8 millones de córdobas a nivel nacional, divididos entre material de béisbol, softball, baloncesto, voleibol, fútbol, material de arbitraje y por supuesto también la indumentaria para las instalaciones deportivas que están ya rehabilitadas y las nuevas que se están construyendo a nivel nacional. Este material deportivo lo manda el comandante Daniel y la compañera Rosario para los consejos de deporte. Recordemos que ahí estamos integrados desde el movimiento deportivo Alexis Arguello, las alcaldías, el IND, las federaciones y las asociaciones deportivas a nivel nacional. Estamos trabajando también ahora un plan de atención a personas con discapacidad, lo cual ha sido una orientación de nuestro comandante y por eso estamos aquí el día de hoy en el colegio Melania Morales como parte de ese plan integral que estamos desarrollando con todos los consejos de deporte y por supuesto también el material deportivo para ellos, los atletas con discapacidad y fomentando el acompañamiento a los atletas de alto rendimiento y a todas las ligas a nivel nacional. Este material viene a fortalecer los objetivos y proyecciones de los jóvenes en el deporte para la promoción de futuras promesas y atletas de nuestro país. La valoración de nosotros es importante mencionar que cada día tenemos más ligas de más alto nivel, recordemos que tanto el material deportivo acompañado de la infraestructura y de los uniformes deportivos que nosotros estamos dando, obviamente te generan mayor nivel, mayor categoría en todas estas disciplinas deportivas. Son ocho disciplinas deportivas promovidas y que son las masivas a nivel nacional. Obviamente dejamos por un lado todas las otras disciplinas de combate que son las que se vienen desarrollando junto con los torneos nacionales que son la Copa Alexia Arguello, Carlos Ullo de Memoria, Luis Amanda Espinosa, el Tour de Ciclismo de Montaña que hemos realizado últimamente y esto obviamente complementa todo este trabajo articulado que tenemos orientado por nuestro comandante Daniel. Los tipos de materiales que estamos entregando son balones de fútbol, balones de fútbol campo, balones de básquetbol, utilajes de béisbol y estamos entregando lo que son también las nets del baloncesto, la net de béisbol, la net de béisbol. El objetivo de esta entrega es para que los compañeros sigan recreando el deporte en los barrios y aquellos muchachos que también están en riesgo, los jóvenes en riesgo, tengan un motivo para distraerse y todo es haciendo ver que el movimiento deportivo está ahí en los barrios de la comunidad apoyando el deporte también. En el caso de nosotros atendemos 56 comarcas en las cuales vamos a tratar de distribuirlo de la mejor manera con el fin de que todos podamos disfrutar de lo que nos envía el buen gobierno. Con la entrega de este material deportivo se continúa fortaleciendo las distintas ligas, torneos y campeonatos que son desarrollados desde los barrios y comunidades del municipio a fin de impulsar el deporte y la inclusión de los niños y adolescentes como orientación del gobierno sandinista. Con imágenes de Ángel Cubas, Multinoticias, Kenneth Parquero. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros.